Bueno, lo prometido es deuda. Este es el truco. Cogemos el cartucho de la Cricut de Kitty y elegimos el diseño que vamos a hacer en la tarta. Vamos a recortar primero el blackout y después las siluetas tanto de la carita como del osito. Pues vamos a ello. Bueno, pues lo primero es, hemos cargado una oblea blanca. La vamos a poner no en portrait sino en posición normal. Y ahora hemos seleccionado en siluete a una presión media y con una velocidad media. Ahora nuestra máquina empieza a cortar. Y vamos a seleccionar un tamaño de 12 centímetros. Cuando hagamos la parte de dentro, no solo la silueta, el tamaño tiene que ser el mismo. Bueno, ahora seleccionamos silueta y al mismo tamaño damos a cortar. Si os fijáis, son dibujos similares, muy similares, pero en el de abajo están todos los detallitos. Los ojitos, la nariz, las orejitas, el lazo, todo. Si despegamos el dibujo inferior, veis, esto, esto es lo que vamos luego a pasar con rotulador. Nos ayudamos de esta plantilla. Vamos a verlo. Quitamos la parte de arriba y la pasamos a nuestro blackout. Entonces todo lo que quede por fuera apretamos esto y lo que quede por fuera lo silueteamos. Otro truco, coloreamos ahora todo lo que es la silueta de negro y la pegamos. Elegid lo que queráis. Bueno, pues hemos puesto la silueta encima, hemos puesto con rotulador comestible. Damos color alrededor y ya podemos quitar nuestra parte de arriba. ¿Ves? Queda muy bien. Aprovechamos para pintarle también los ojos y la nariz con rotulador amarillo. Vale, y despegamos. Bueno, pues ya solo nos queda rebordar el lazo y las patitas. ¿A que es más fácil?